Vamos a analizar un poquito el tema de la nueva constitución, ¿correcto? Desde el punto de vista de la declaración que hizo la SEC hace muy poquito rato, ¿no? Un poquitos días. Así que bueno, muchas gracias por haber venido chicos, vamos a conversar. Ah, y tenemos como segundo invitado a don Marcelino Romero, quien es historiador, quien trabaja mucho en el tema de la historia de acá de San Bernardo. Tuvieron un evento, unas jornadas, la semana pasada, nos viene a contar un poco de qué se trata y cómo están difundiendo la historia y el patrimonio de acá de San Bernardo. Ya, pues, partamos. ¿Les parece? Sí, partamos. ¿Qué les parece la semana noticiosa de esta semana? Cambios totales a nivel latinoamericano. Obviamente el impacto nunca esperado de la gran mayoría de nuestros hermanos argentinos, del nuevo presidente Milley, que está remeciendo, me parece, las cosas por esos lados y obviamente está generando un efecto sismológico, podríamos definirlo, en Latinoamérica. Así que yo creo que muchas de las cosas van a empezar a desarrollarse cuando asuma. Así que esperemos a ver qué ocurre. Y también asumió en Ecuador, ¿no? También, también asumió, pero solamente por 18 meses, un reemplazante, como le dicen, acaba de cumplir 35 años. ¿Pero podrá ser reelegido ese? Ah, puede ser reelegido. Puede ser reelegido. Ah, ya, 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 ya. Sí, pero están complicadas las cosas en Ecuador, con la elección política. Sí, hay mucha complicación. Hay mucha, hay mucha cosa. Esperemos que acá en Chile las cosas estén bien para el 17. ¿Cómo estarán para el 17? No sé, pero nosotros, por lo menos los obispos, nos reunimos en un convento franciscano que queda en San Francisco en Costa Sali y conversamos largamente qué convenía decir y qué debíamos decir en virtud de nuestra obligación de orientación a las personas. Y sacamos una declaración que, como todas estas cosas son un poquito largas, porque no puede ser, estamos hablando de una constitución, de un proyecto de constitución donde damos varias ideas, pero, y que la gente lo tenga claro, no entramos en materias que son de ámbito directamente político, porque no es la tarea de la iglesia. O sea, no le corresponde a la iglesia hablar del sistema político o la de Belén. No le corresponde decir si es mejor o peor, sino que ni tampoco la organización del Estado, la fuerza armada, pero sí hay ciertos valores y principios que son cosas esenciales que la gente tiene que tener en cuenta. Y lo que hicimos fue a tratar de descubrir si esos valores y principios esenciales están o no están relativamente considerados en el nuevo orden que se quiere proponer al país. Y sacamos esa declaración que yo diría tiene algunos aspectos así como esenciales. Primero, que cada uno tiene que preguntarse en su conciencia, ¿esta constitución mejorará la situación del país, la convivencia, la justicia? Otra pregunta que, la pusimos las preguntas ahí, ¿no? Bueno, esta constitución o este sistema o lo que se quiere proponer será mejor para lograr un desarrollo equilibrado del país y que esto llegue especialmente a los que alguna vez han quedado o quedan atrás en la política del Estado. Esta constitución será un momento de paz y de unidad para el país, para el futuro. Y después hicimos un resalte de los valores básicos de la opción central de la iglesia, ¿ya? Y dijimos que en base a los principios y esos valores, que son más o menos, que están muy conocidos, ¿no? No tenemos una objeción ética esencial contra lo que dice la constitución, porque la verdad tiene que ser dicha. Por lo tanto, cada uno tiene libertad para decidir. Pero pusimos cuatro o cinco elementos que están en la constitución que son para nosotros muy importantes y que también nuestros auditores, nuestros televidentes, tienen que captar. Primero, que la constitución está mejor resguardada la dignidad de la persona que en la anterior. Está expresamente dicho en el artículo número uno. Hay una cosa interesante para que no está metido en el entorno constitucional. Está la persona puesta antes que las instituciones. La constitución parte hablando de la dignidad de la persona. Después, la vida humana está más vigorosamente asentada que en el anterior texto, con una fórmula sencilla, que es expresar de una manera un poquito más fuerte que todo ser humano es persona desde la concepción. Después, una cosa muy importante es la familia, que está reafirmada en la constitución. Y además hay varios otros artículos que hablan de la necesidad, y después vamos a explicar esto importante, de fortalecer la familia y la crianza. Porque lógicamente tiene que haber una preocupación en mucha gente de la que hizo la constitución y muchos de nosotros, de que el país, si no fuera por los inmigrantes, estaríamos en decrecimiento demográfico. Y eso produce unos efectos económicos, sociales y políticos que no nos podemos imaginar. Después, la libertad de educación, muy bien tratada. Muy bien tratada. De buen punto. Es muy importante incluso la educación superior, donde trabajas tú. Tiene que ser amparada por el Estado, tiene que ser propuesta por el Estado y hay libertad para organizarse. O sea, una institución como el DUOC va a tener un anclaje constitucional. No solamente porque... Y lo mismo pasa con la educación, el derecho de los padres a ser los primeros educadores, el derecho a elegir, que es muy importante, la educación para los hijos, y el establecimiento educacional, dice la constitución. Claro. Ahí hay un punto esencial, yo estuve en un colegio, preguntaron, que bueno, sí, se tiene que modificar lo que actualmente existe, que es el sistema, el SAE y la tómbola. No, hay que buscar otro sistema. Pero lo que no puede ser es que tu papá ponga a tu hijo en un sistema y te sale estudiando en una parte que tú ni conoces. Y dices, bueno, ¿y por qué? Pero yo, no, es que no había otro hueco que allá. Y eso, el fin de la tómbola, como le dice la gente, es una cosa muy importante. Y después, lo que quedó muy bien logrado, que es primera vez, porque estas otras cosas, de alguna manera estaban, quizá algunas no, así como están, pero estaban especificadas. Pero lo que quedó muy bien estableció la libertad religiosa. La gente dice, algunas veces me lo dijeron a mí también en el Parlamento, cuando me tocó en la convención, cuando fui, no en la convención, en el Consejo Constitucional. Pero nunca había problema de libertad religiosa en Chile. Claro, en principio es más o menos así, ¿ya? Pero eso es cine y de a fondo en las cosas. ¿No es cierto? Por ejemplo, clógicamente que hay problemas de libertad religiosa cuando hay restricciones de asistencia a los hospitales de los ministros de las confesiones. Y las hay. ¿Las hay por qué? Porque el reglamento dice que tiene que estar un inscrito, que tiene que haber un capellán nombrado. Bueno, pero yo estoy muriéndome en el hospital X. Claro, no puede esperar el tema. No, y yo quiero que venga la señora Miriam, me quiero que venga el padre X. No cualquier curita que me venga aquí, no. Yo quiero decir que es el padre que yo he hablado siempre. No, no, es que él no es el capellán aquí. Bueno, y así podríamos hablar de la Fuerza Armada, así podríamos hablar de las cárceles. O sea, hay un derecho ahora a eso. Y después una cosa muy importante, que yo creo que también la nuestra debe tener muy en cuenta, que en el artículo relativo a la libertad religiosa, se establece expresamente que los padres pueden crear establecimientos educacionales con el fin de transmitir los valores éticos y morales y religiosos a sus hijos y que puedan tener proyectos educativos que estén en esa dirección. Pensemos, por ejemplo, en Duboc. Duboc tiene un proyecto educativo católico con una serie... Y decir, no, no, usted aquí sí tiene apoyo del Estado. Porque la prohibición mixta sigue existiendo. O sea, ahora queda en la Constitución. Que significa, para los que no son técnicos, que el Estado tiene que amparar tanto la educación municipal o estatal, llamámosle, como la privada. En la misma proporcionalidad y sin ninguna discriminación. Por lo tanto, si un grupo de papás, como estoy trabajando con un grupito aquí, quieren hacer un colegio por X razones en tal parte, y quieren hacer un colegio subvencionado, van a tener la subvención del Estado. Entonces, todo esto, también una cosa muy importante, que la gente dice, bueno, esto es medio lejano a mí, porque yo... la objeción de conciencia. Pero no es lejano a un hospital. No. No. A nuestro hospital, o al hospital de la Católica, o al hospital... O a muchos hospitales en Italia. La mayoría de los hospitales, por su público, tienen objeción de conciencia. Los médicos, ¿por qué? Porque dicen, bueno, yo no estoy dispuesto a hacer un aborto, directo. Ya. Pero en otros países se plantean otro problema, por ejemplo, uso de arma. Claro. Hay convicciones religiosas que impiden a la gente el uso de arma, incluso la legítima defensa. Bueno. Transferencias, transfusiones sanguíneas. Claro. También. Bueno, dicen, no, yo no, porque hay una cierta explicación teológica que tiene, que sería como que el alma anda por... No sé cuál es la explicación, alguna vez la he estudiado. O sea, nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. En contra de su conciencia. Esas cosas, lo mismo, reconocemos y decimos, están en esta constitución. Para algunas personas son cosas, para nosotros son cosas muy esenciales. También pusimos que hay dos principios de la doctrina social de la iglesia que están contenidos en la constitución que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, por primera vez, en la constitución, la solidaridad. Siguiendo un poco la idea del Papa Benedicto y de la doctrina social de la iglesia, no se puede realizar el bien común de una sociedad a base de solo justicia. Solo justicia. Tiene que haber solidaridad y caridad. Por eso Benedicto escribió Caritas Inveritate. Diciendo, oye, mire, hagamos leyes perfectas, todo está perfecto, pero igual hay tantas dificultades, tanta pobreza, tanta gente marginada. Es que no se puede excluir de la vida social y de la vida política de un país la solidaridad o la caridad. Bueno, en esta constitución, por lo menos, hay dos artículos o tres artículos que establecen que la solidaridad es un basamento importante de la organización social del país. Y después otro que es muy importante, que quedó asentado y que para la iglesia siempre ha sido muy medular, que es la subsidiariedad. O sea que, porque todo, quizás también lo nuestro oyente, ¿por qué se hicieron las condiciones primeras? Para defenderse de la autoridad. Claro. Ese fue el primer incentivo. El Estado era más fuerte. Claro. La declaración de los ingleses en tiempo de Juan sin tierra en 1212, creo que fue, era para defenderse del rey que les quitaba todas las cosas. Entonces se hizo una declaración y de ahí viene la idea de un esquema que regule el ejercicio de la autoridad. Porque autoridad tiene que haber. La autoridad viene de Dios, como en San Pablo, pero tiene que estar regulado. Entonces, el principio de subsidiariedad, como ponemos en la declaración de los obispos, de alguna manera impide una intervención demasiado fuerte del Estado que alguna vez se pasa a llevar la libertad a las personas. Entonces, bueno, yo, nosotros pensamos que hay muchas cosas discutibles, opinables, que son de conciencia, pero en los valores esenciales que han sido, que son los que han centrado, incluso el ideario constitucional de Chile de 1833 para adelante, están ahí. Están también, ahora yo pienso personalmente, es una, más allá de la cuestión sociológica, hay quien informaba parte del órgano que lo hizo, salió de un órgano democrático. Estas cuestiones fueron elegidos, hubo una reforma de la constitución, una elección que todos votamos, hubo una elección de consejero, campaña, bueno, y esto es lo que salió. Entonces, cuando algunas veces veo que algunas personas dicen, bueno, son mayorías circunstanciales, bueno, siempre son mayorías circunstanciales. Aquí se hizo un proceso democrático, que es lo que la Iglesia siempre ha dicho, la Iglesia piensa seriamente, y lo ha escrito, está puesto en la declaración, que la democracia es el mejor sistema, hasta ahora descubierto, para poder hacer que una comunidad política camine hacia el bien común. Entonces, bueno, acusar, después de haber hecho nosotros mismos las leyes para que esto se hiciera, bueno, y nadie tampoco acusó al otro esquema, que fue rechazado, de antidemocrático. Fueron elegidos, nos gustaría, nos le gustaría a uno, a otro no, pero esa era la realidad. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ser aquilatados por cada persona para saber qué es lo que cada uno tiene que hacer. Bueno, señor, haciendo la mirada moderna de este nuevo proyecto de constitución, que el 17 de diciembre, no, no olvidemos, tenemos que ir todos a votar. Sí. La gran mayoría tiene una visión respecto a que la encuentran muy tradicional. Yo, observando, porque he tenido la posibilidad de leerla hoy día, en la mañana, nosotros estuvimos conversando con Miriam antes, la encuentro bastante revolucionaria en un concepto, no sé si usted me puede acompañar ahí, en la transmisión de la fe. Ah, claro. Contextualizándolo, señor Monseñor, en que hoy día la juventud está en este aparatito. ¿Me acompaña con este aparatito? Es un aparatito donde estamos bombardeados de grupos de pensamiento. Es más, uno se mete a estas redes sociales y aparecen los que no creen en que la tierra es redonda, de que hay una visión de que el bien no es el bien, sino que... Hay una, a ver, una orientación a las nuevas creencias, que yo creo que aquí esta constitución, y ahí los invito a leerla, es bastante revolucionaria porque da los caminos, como que orienta a la sociedad, entre comillas, para basarse en lo concreto y lo real, en lo concreto, en lo valórico, en lo material, que es la transmisión de la fe. Yo ahí creo que nos podría explicar a qué se refiere esta nueva transmisión de la fe. A ver, yo pienso, no sé, ya son opiniones muy... que cabrón cuenta de la que quiera, pero lo que salió de la comisión de expertos, que a mi modo de ver, que seguió cerca el tema, en muchas cosas, yo vi las votaciones por televisión, la mayoría, porque tenía el encargo de todas estas confesiones religiosas de estar atento a todo esto. La inmensa mayoría de las votaciones eran todo verde, de acuerdo. Sistema político, un montón de cosas. Sí, bueno, pero ¿qué pasa aquí? En el fondo, lo que me parece a mí que sucede es que hubo un bandazo y volvimos a lo que ha sido el constitucionalismo clásico chileno que tiene muchos años. Un país no se puede refundar, lo decimos nosotros en la declaración al final, el país no lo hacemos nosotros, nosotros recibimos un país y lo continuamos. No decimos aquí pare y vamos a hacer otro país ahora. Eso no existe. Entonces yo creo que esa razón es la que tú misma, que a ti te parece y que a la gente le parece hoy, es parecida a la otra. Es que los elementos centrales son los mismos. Son los mismos. Es un sistema democrático, es un sistema con división de poderes, es un sistema con control del poder ejecutivo, del poder legislativo, sobre todo la Cámara. Es un sistema, es que ¿a dónde está la diferencia? Y es muy importante que la gente lo entienda, que hasta ahora los derechos de las personas estaban establecidos de una manera que no eran, vamos a decir, reclamables en el sistema político. Entonces cuando el Estado, ahora se dice que hay, por ejemplo, Estado social de derecho, ¿qué significa? Que el Estado se compromete constitucionalmente a desarrollar aquellos derechos que se pusieron ahí, hasta donde sea posible, y que yo tengo de derecho a exigirlo a través de incluso la justicia. Ese es el punto. O sea, todos estos derechos tienen recursos. Entonces, lo que es ahora una cosa que quiere, todo esto que ha pasado con los tribunales, se meten, no se meten, no. Los derechos sociales de las personas van a estar amparados en recursos judiciales, que si yo siento que estoy haciendo pasado ayudar, yo puedo ir con un recurso de protección o de amparo, no sé cómo se llamará ahora, para pedir que ese derecho mío sea garantizado. Y los tribunales pueden decir, garantice. Eso es nuevo. También existían actualmente, existían actualmente, pero de una manera distinta. Después, que hay derechos y obligaciones de los ciudadanos mucho más específicas que las que estaban antes. Por ejemplo, la gente ni idea de saber, porque es difícil saber, que está dicho que es una obligación de un ciudadano chileno amparar a sus padres, preocuparse de ellos, sobre todo cuando ya son mayores. Y que es una tendencia hoy día. Bueno, y así hay un montón de otras cosas que la gente ni se imagina, que dice, bueno, resulta que hoy día vemos que unos problemas que hay es que nuestros adultos mayores están siendo abandonados muchas veces, porque las familias no, porque es maldad, porque las familias no tienen cómo tenerlo, y al final el pobre abuelo termina en un lugar que no es digno de él. Entonces, hay una cierta continuidad, hay, como han dicho los constitucionalistas, yo no soy constitucionalista abogado, pero hay una continuidad con lo otro. Pero hay muchas innovaciones, hay muchas innovaciones que son importantes, que la gente las descubra, y por eso estamos haciendo unos papelitos que se llaman en síntesis, ¿no es cierto?, que es una cosa muy pequeña, que es simplemente, porque claro, esta declaración, cualquiera que la dice, oiga, Monseñor, ¿para qué le hicieron tan larga? Bueno, pero es que perece, pero resulta que hay una función que tiene no sé cuántos artículos, está involucrado el futuro del país, nosotros no podemos hacer una cosa tipo telegrama, digamos. Oiga, pero usted, perdona que lo interrumpa, usted preparó este en síntesis, Sí, claro, es un pequeño... Pero es muy bueno, porque resume aquellas cosas que son las más importantes, dice, las objeciones éticas determinantes en la propuesta constitucional, y la primera es la dignidad humana, a mí me gustaría que fuéramos un poco como... Eso que es lo que es, simplemente, ahora van a ir otro, que se va a referir a los principios fundamentales que los obispos queremos resaltar, es sacar exactamente igual, no hay una palabra que no sea sacada de la declaración, todo. Exacto. Pero mostrarle a la gente, a ver, ¿qué dijeron los obispos? Dijeron, uno, que es... ¿Se lo leo? Sí, lea. La dignidad humana es inviolable y la base... No, no, primero, las premisas son muy importantes. Ah, bueno, cada uno debe informarse, obviamente, para su voto, que la gran mayoría de los temas tratados en el proyecto son opinables. Esto es muy importante. Claro, claro. O sea, que no me pregunte a mí, nadie, ¿qué hago, monseñor? No, 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 ahí está la gracia de las decisiones políticas. Claro, cada uno decida por su conciencia. Claro, claro. Pero la gracia que tiene esto es que dice que a la luz de los principios y valores cristianos como el respeto a la dignidad de la persona humana, la primacía, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, la verdad, la libertad, la justicia, la paz y la caridad, no observamos objeciones éticas determinantes en la propuesta constitucional. Y lo primero que empiezan a detallar parte con el tema de la dignidad humana. Entonces, a mí me gustaría que ahondaran un poquito en cada uno de estos puntos cuando dice que la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Eso está re bonito escrito. Sí. Pero, ¿qué significa para el común de las personas? O sea, yo estoy de acuerdo, no, ¿qué pasa si no está puesto? ¿Qué pasa si no estoy...? Yo digo, no, eso no me gusta. Claro. Bueno, son declaraciones de principio. Es decir, que una limitación a cualquier tipo de política pública, política, legislación, etcétera, tiene que tener en cuenta que se deben respetar los elementos básicos de la dignidad humana. ¿Cuáles son esos elementos básicos de la dignidad humana? Son muchos. Pero, evidentemente, que es que la persona está al centro. La persona está al centro del sistema político. Todo esto se está haciendo para servir a la persona. y particularmente, como hemos insistido mucho los obispos, las personas más vulnerables. O sea, el Estado tiene que estar al servicio de todos, pero especialmente del más vulnerable. Claro. ¿Quién es el más vulnerable? Podríamos decir, históricamente, los adultos mayores, los niños, en nuestro caso, muchas veces, la mujer. recordemos que ahora se ha establecido constitucionalmente que la señora Miriam y yo, si trabajamos en los mismos puestos, debemos dar lo mismo exacto. Sí, claro. En la Constitución. Claro. No se ha logrado nunca eso. Claro. Una pelea que llevamos años y porque a todos nos parece de elemental sentido común, de dignidad de persona. Pero que la realidad no es así. Ahora, tiene que ser así. Claro. O sea, no puede ser, señora, ustedes la contrataron de directora de televisión y ¿por qué me bajaron el sueldo respecto al director que había antes? No, es que, miren, no le puedo explicar bien, pero que, ¿me entiende? No, no puede ser. Si usted tiene un trabajo, igual, hombre y mujer, y esto, para mí, creo que para la mujer es una cosa muy importante saber que en el ámbito constitucional es que debe ser así. está protegida de alguna manera, porque incluso dicen, ¿no? Con respecto, dice, la dignidad humana es inviolable y la base de derechos y la justicia y respecto de ella y su garantía es el deber de la comunidad política. O sea, que el Estado tiene que... la persona en el centro. Lógico, exactamente. Y eso parece ser que una declaración así como medio de la pasada, no, 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 esto es muy importante, muy determinante para todos. Pensemos en las leyes sobre sistema social, leyes de salud, leyes... Claro. Sí, porque incluso... Ayer decía, no sé quién, un ex ministro, no sé quién, decía que él pensaba que una de las cosas más importantes que hay en Teme Salud es el seguro universal de salud. Claro. Sin preexistencia, sin edad... Exacto. No, señor, mire, aquí todos... Son todos iguales. Todos tienen que tener... Claro. Bueno, el punto de pregunta de muchas personas y de uno también, es decir, ¿de dónde van a salir las platas para hacer todo esto? Obvio. Bueno, eso ya es otro problema. Otro problema. Claro. Lógicamente que habrá que subir los impuestos. ¿Quién no va a estar dispuesto a pagar más impuestos si se establece un sistema que efectivamente sea más justo? Ayer le pregunté a una señora, usted está pensionada así, ¿cuánto es la subvención? 220. Pero ¿cómo hay una persona con 220 mil pesos o 300 mil pesos? Y ya la señora trabajando ya era una persona mayor, ya adulta mayor, mayor. Entonces, estas declaraciones son importantes porque hay que pensar lo siguiente, una condición después se va desarrollando desde el punto de vista académico. Empiezan los estudios, ¿qué significa? Esto está copiado de acá, esto salió de allá, esto viene de aquí, esto viene de allá. Y se va haciendo un corpus de doctrina que son los que aplican después los que hacen las leyes y los que las juzgan, los jueces. Entonces, es muy importante todas estas declaraciones desde el principio. Perfecto. Vamos al segundo. ¿Les parece el respeto a la vida? Dice, hacen presente que se recoge el derecho a la vida y agregan que cada queda más claro al respecto, el respeto a la persona humana desde el momento de su concepción, lo que estiman es un resguardo más riguroso frente a quienes quieren promover el aborto libre. Ahí me gustaría que nos detuviéramos un poquito también con el tema porque dice, específicamente habla de promover el aborto libre. Claro. Mucho se ha dicho que con este artículo precisamente está en riesgo el tema del aborto en tres causales. Sí. Que retrocedemos. Que habríamos retrocedido en eso. Hay varias cosas interesantes. La primera, que hay un artículo transitorio que dice que las leyes que actualmente están vigentes siguen vigentes mientras no se mueven. Exacto. Mientras no se mueven. No automáticamente una conclusión nueva. Pero no podemos esconder que podría pasar que en una controversia de ámbito legislativo porque alguien quiera promover el aborto o porque alguien quiera derogar las tres causales. Supongo que hubiera mayoría. Claro. ¿Ya? Se produjera una controversia que llegara de nuevo a la interpretación de la Constitución. Va a haber un nuevo Tribunal Constitucional con una integración a mi modo de ver por lo menos parece que menos política. ¿Ya? Bueno, ¿podría pasar que lo reinterpreten este artículo diciendo mire, esto aquí no se acepta ningún tipo de... Lo que yo intuimos nosotros los obispos es que efectivamente respecto del aborto libre sí que es un... ¿Por qué? Es un parele. Es un resguardo más riguroso como decimos. ¿Por qué? Porque el pequeño cambio del que está por nacer de quien está por nacer que aparentemente no tiene mucha importancia. Sí, jurídicamente puede que no sea una cosa esencial pero sociológicamente, psicológicamente. Si yo te digo a ti el cambio de palabra, claro. Usted va a nacer un niño y le va a poner de tal manera. Ese niño es el qué o es quién. Si toma el diccionario de la academia usted dice quién se refiere a persona. Es persona. Y ese fue el intento que hizo un grupo de los de la convención de poner ese artículo que fue rechazado que decía todo ser humano es persona. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional según la opinión de muchos fue doblarle la nariz al artículo anterior. Entonces ahora yo creo que vamos entrando todos nos vamos dando cuenta que no puede seguir habiendo en el mundo leyes de aborto libre que significan la muerte de millones de personas. Ahora yo quiero ser un poco como abogado de eso que dicen siempre a ver mucha gente dice bueno pero si el católico no quiere abortar que no aborte ¿cuál entonces es la razón? Eso me gustaría que... Es muy importante también decir una cosa que la persona humana transciende la religión de cada uno entonces la dignidad de la persona humana que está ahí es la católica la dignidad de la persona humana es adintra es una cosa propia de todo ser humano sea de cualquier religión de allá del oriente entonces resulta que el punto es si tenemos derecho más allá de cualquier convicción religiosa a nosotros determinar si la vida de alguien debe detenerse o no nos han mentido cuando han hecho interrupción del embarazo como yo interrumpo el camino después por el oro de nuevo está interrumpido el camino nadie le dice se acabó el camino no no hay interrupción del embarazo bueno y después resulta que ya no puede no hay entonces el punto es que esto trasciende toda convicción de ámbito religioso se trata de distinguir los planos el ámbito religioso es un cuerpo de ideas de revelaciones llamámosle como quiera que unas personas creen sinceramente que son parte de algo que formar su vida religiosa la moral y la ética nacen de principios que son anteriores a cualquier religión el principio más elemental bonum facendum malum vitendum hay que hacer el bien y evitar el mal eso lo sabe cualquier persona de cualquier parte entonces yo le digo bueno frente a una vida humana que está por nacer hay derecho a terminar esa vida sin que haya ningún tipo de controversia respecto de la salud de la madre nada sino que aborto libre cuál es el bien cuál es el mal la vida es un bien la muerte es un mal entonces no es que estemos delante de una cuestión religiosa entonces ese argumento clásico tan elemental que dice bueno si usted es católico no haga aborto si usted no es católico no haga aborto no no igual es un crimen para el católico o para el no católico oiga monseñor y respecto de eso mismo el respeto a la vida también me imagino tiene que ver mucho con el tema de la eutanasia también esta semana hubo un gran tema con una persona en Ecuador no 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 una persona en Ecuador están pidiendo justamente eso el tema de la eutanasia una señora que tiene ELA pero acá en Chile murió hace muy poco un dirigente de una fundación que era bastante conocido y que puso en las redes un video donde se despedía porque decía que ya no soportaba los dolores que no tenía como como ya su su enfermedad no tenía ningún tipo de remedio no le podían hacer nada entonces que él había pedido la sedación paliativa entonces entró mucho el tema de la controversia de si la sedación paliativa era tenía algo que ver con la eutanasia claro entonces también me gustaría dejarlo claro un día vamos a traer aquí al lugar soy por santiago don fernando de choparín sería muy bueno pero me ha encantado para que nos explique todas estas cosas a todos con detalle porque él es experto en esto yo podría decir que buena yo ayer entrevisté a una persona especialista justamente Jimena Farfán que está a cargo de ética del centro de ética y de cuidados paliativos de la universidad de los andes y que dijo y dijo que a ver dijo es una gran diferencia lógico los cuidados paliativos no son para cualquiera los cuidados sí para cualquiera que estén en posición ya de muerte en finales de la vida hablaba ella y las personas que pueden optar a la sedación paliativa son aquellas personas que ya les quedan horas o días y que ya no hay nada 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 más que hacer entonces decía está aceptado por la iglesia católica y por la moral por la ética y por la ética porque no lo que hacen es sedar a la persona para que no sienta los dolores ni esté consciente claro y ni se desespere ni tampoco claro exacto pero la gracia decía conversamos mucho sobre ese tema la gracia es que ellos alcanzan a despedirse se despiden de su familia y se despiden de sí mismo porque tienen una ayuda espiritual previa para morir en paz ahora el punto sigue siendo el de siempre bueno pero tiene derecho uno a disponer de su propia vida y eso nos lleva a las preguntas fundamentales del ser humano por qué razón porque se ha ido haciendo como casi lógico bueno pues si ya no tiene vuelta por qué no me permiten que yo mismo como hay en Suiza me entalan todo mi sistema yo aprieto aquí una cosita yo mismo me entra un líquido a no sé dónde la sangre y en media hora más yo me voy quedando dormido y me muero claro hasta dónde el ser humano puede disponer de su propia vida y tocando ese tema Monseñor cómo eso lo podemos traducir en una industria comercial por de pronto porque claro en los países desarrollados se plantea la eutanasia como un mecanismo de compra bueno de hecho sí me meto a la página web programo mi hora llego al lugar se me encanta pero eso se transforma también lógico en algo muy peligroso para la sociedad que es instrumentalizar económicamente la muerte claro y creo que las respuestas no han sido positivas desde el punto de vista de lo que nosotros vemos en los países desarrollados porque se pasan a llevar otros valores que no solamente tienen que ver con la vida o la muerte sino que instrumentalizar como hay películas maravillosas que nos hablan en esta mirada de los efectos negativos que trae la familia lo que le trae el individuo también que se siente obviamente en una moral como usted muy bien decía culpable de la situación de su familiar y hay que profundizar fíjate que si es un tema bueno es difícil siempre hablar de la muerte ¿no es cierto? pero ayer hablaba justamente con Jimena y yo le dije esto mismo ya no hay nada más que hacer no me dijo estás equivocada hay mucho que hacer nosotros trabajamos con ellos en cuidados paliativos porque hay mucho que hacer desde el punto de vista de que desde ahí hasta que en realidad el final de la vida así que bueno ahí ese era un tema ahora nos lleva siempre a la pregunta esencial ¿qué hacemos aquí? ¿y qué tiene que ver Dios con nosotros? ¿puedo disponer yo de algo que recibo gratuitamente? y entonces porque en el fondo como que suena bastante bien bueno si no tiene vuelta pero ya ¿y puede la ley disponer eso? recuerde que en el proyecto de la anterior convención se establecía en la eutanasia en derechos claro como de exigible es una cuestión increíble entonces y que en el parlamento en este momento hay una ley de eutanasia que está llevando adelante un diputado que se llama no recuerdo cómo se llama que es un me parece que es radical y que quiere que se haga una ley de eutanasia bueno creo que con esta constitución ninguno de nuestros hermanos mayores que pueda pasar por momentos difíciles o uno también o uno también que no es tan mayor va a haberse expuesto a esa habrá que dar todo lo necesario para que sufra lo menos posible y habrá que agarrar volver a entender el sentido del sufrimiento que hay una vida después de la vida ¿sí? claro o vivimos la verdad o no o sea podríamos decirle oía y nuestro señor en la cruz pidió algún cuidado paliativo ¿ah? oiga venga por favor alguien que me ponga algo aquí porque yo claro le trataron de dar claro le trataron de dar y el que hizo lo rechazó uno de los soldados le pasó pero él era él era Jesús entonces hay mucha gente que nosotros digamos está sufriendo que claro ya pero era la naturaleza humana claro la dejó sufrir ¿por qué? porque el sufrimiento tiene un sentido que es el sentido reparativo que en este caso como se dice en la teología el vicario él repara por nosotros y misteriosamente mis dolores mis aflicciones mis no solamente de salud yo puedo entregarlo a los demás esto es lo que la gente no puede entender porque estamos en una sociedad que piensa en sí mismo entonces yo quiero sacarme estos dolores voy a ofrecer o sea tengo que descubrir mi sacrificio claro mi sacrificio porque por algo mi vida tiene que ver con la de Dios me la dio y el Hijo de Dios se encarnó entonces aquí hay que mucho que trabajar también vamos al siguiente punto les parece oye a pesar de que quizá deberíamos ir a una pequeña pausa comercial porque yo creo que ya nos están retando ya porque nos pasamos de tiempo así que ahí nos hacen unos 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 morisquetas están haciendo morisquetas unas morisquetas ahí para que vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos al tirito no se vaya seguimos conectados gracias gracias Gracias.